y buenos amigos hoy aquí every club un vídeo estamos con la siguiente parte de son para la vanaveta vamos a entretenernos estamos aquí en la iglesia que equivoco que tenemos que hacer algo no sé qué hará por aquí así que vamos a explorar mejora disponible a dónde era que llovía de suelta qué bien se ve tengo un punto de habilidad Vamos a ir por otra puerta a ver que hay que hacer Como dice que tengo que hacer algo Vamos por esa puerta no se entra y no es aquí que hay que seguir según el mapa Si, aquí tengo que hacer algo según el mapa Pero no se No veo que habrá que hacer Déjame seguir buscando por aquí a ver si falta algo que no he visto No sé que hay que hacer No sé, no veo que hay que hacer aquí ¿Qué sería que tengo que hacer aquí? ¿Qué sería que tengo que hacer aquí? Vamos a salvar algo con el arco No, no es así Vamos a buscar algo más Dice que aquí y aquí también Bien, tengo que hacer Vamos a seguir por acá también Algo más que hacer y aquí también Bueno, esto está en la misma acera En la calle, ¿no? Vamos primero a intentar llegar a aquel lago A ver si puedo llegar al lago No, no es así No hay botón para ver solamente el mapa. Debería haber un botón solamente para ver el mapa, pero no, estoy aquí, entonces... Vamos a intentar leer estos otros sitios, porque veo que en la iglesia no me sale nada. Vamos a intentar eso, tengo que subir y darle hacia arriba de nuevo y todo el tiempo a la derecha. Llego aquí. Vamos entonces rápido. Puedo usarlo adónde, que me quede más cerca. Aquí. Aquí me queda cerca, muy muy cerca. Vamos a ver entonces. La casa de token está... ok, hacia acá y después subiendo. Vamos a ir por aquí. Bien. ¡F*** tú, a*****! ¡Que falta de respeto! ¡Oh, está funcionando! ¡Esto es magnífico! ¡Cuánto daño! ¡Vamos! ¡Esto es magnífico! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 No, 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 no Ok Ok Nobody likes me Why? This is a gated community, sir Eh, pues tengo lentes Mmm, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Ah No, ya no puedo hacer esa misión, tengo que, a ver Intruso, ponte algo para protegerte el spray pimienta Del guardia, del guardia de seguridad, ajá Y a la casa de Kenny, el trabajo de Kenny, el café, ajá Se llama? Pero yo tengo lentes, entonces, no sé por qué me hizo daño Pero yo tengo lentes, entonces, no sé por qué me hizo daño ¿Puedo ir a la casa? ¿Debería saber pasar? Sir, soy un profesional de seguridad. Esta es una comunidad de gato, sir. No hay nada por aquí, entonces. ¡Muy bien, sir! Dejame entonces todo el tiempo ir derecho. Para llegar allá, a ver si por aquí hay algo. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Si estás viajando, Photo Dojo tiene un montón de pasaportes. ¡Hola, Jimbo y Ned! Bueno, ¿qué te trae aquí hoy? ¿Business o placer? ¿O Vengeance? Vengeance! ¡Vengeance! You've come to the right place- Howdy there! Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats. A ver qué vende. Ah, máquina de gas. Esto posiblemente funciona para la... para lo que necesito. Siiii. 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 The stick is ours. Prepare for each ship. ¡Suscríbete al canal! 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 ese punto está, la iglesia también, ok, ya tengo a token, y vamos a ver esta parte hasta aquí, ya saben, si les gustó un like, nos cuesta nada, un comentario, mucho menos, nos vemos, chao, chao, chao.